Hola, soy Claudia D'Alevia y bienvenidos a un vídeo más para nuestro canal. Lo primero de todo, esta cara de sueño y estos pelos tienen una explicación y es que ayer por la noche tuvimos actuación en el teatro y entonces esta mañana al madrugar pues como que no me ha dado tiempo a recapacitar todo. Y el destino de este vídeo es... ¡Frankfurt! Bueno, lo habréis leído en el título del vídeo, así que no tiene gracia que haga el hype, pero yo hago el hype porque me molo. Un motivo inicial por el que vamos a Frankfurt. En Navidad, mi madre le regaló a mi hermana unas entradas para el concierto de Coldplay. Si no lo sabéis, Coldplay es un grupo de música, bastante famoso diría yo, que, o sea, nos encanta pero sobre todo a mi hermana. Entonces vamos a ir, que es justo esta tarde, a disfrutar del concierto y aparte aprovechamos para hacer un poco de turismo por Frankfurt, que nunca había visitado antes esa ciudad de Alemania. Vale, mirad, esto es muy hardcore. Hay una maleta sin dueña en el aeropuerto y piensan que hay una bomba dentro. Estaba haciendo pruebas pero parece que no hay nada peligroso. Vamos a tener que dar la vuelta para ir al tren. Está lloviendo un montón, o sea, wow. Bueno, no sé si os acordaréis de otros vídeos, pero aquí está mi hermana Alba. ¡Hola! ¿Qué tal? Ya, es habitual que salgas en mi canal, Alba. Sí, pues la verdad que es un placer salir en tu canal, poder colaborar con una youtuber como tú. ¡Ay, qué detalle! Bueno, chicos y chicas, acabamos de llegar a la habitación. El hotel parece estar estupendo. Tenemos desayuno incluido y la habitación es muy amplia. Tenemos las tres camas separadas, todo súper bien. Lo único que ahora llegamos súper tarde para el concierto, entonces nos vamos a comer unos bocadillos que teníamos preparados y nos vamos corriendo para allá. Bueno, pues como hemos parado en una tienda para comprar ropa más abrigada, ya que está lloviendo, o sea, pues me he cambiado de ropa y todo eso, así que ya estamos listas para marcharnos. Para ir al concierto, que es en el estadio, tenemos que coger la línea S8 con dirección a Wey Baden. Y además no está muy perfeccionado. Y en 15 minutos estaremos allí más o menos. Bueno, estamos a punto de salir para ver el escenario. Voy a grabar la reacción. Me acabo de comprar un bretzel que está súper bueno. Vale, ya salimos. Voy a mirar el suelo para no verlo. ¡Oh, Dios! Bueno, el título del concierto es A Head Full of Dreams, entonces a cada visitante, o sea, a cada escuchador, pues le dan una pulsera de este tipo que se va a encender conforme va pasando el concierto de un color u otro. Entonces cuando se enciendan todas las pulseras de todo el estadio va a quedar chulísimo. ¡Gracias! 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 Ok, thank you so much everybody We're going to play this song now requested by Evelyn Legends have been ghosts The testimonies they told The one where it's eclipse Superman and Rose I see before he ends All I've got the kind That's genetic fiction So where'd you want to go How much you want I'm not love It's just like this Your turn You go It's all up there Just like this Beautiful Yeah Cause you're the sky Cause you're the sky For the stars Cause you're the sky I don't know Cause you're the sky Cause you're the sky ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!